Mueloliva Mueloliva ha pasado de ser una almazara familiar a convertirse en una de las empresas punteras en la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Un aceite único, perteneciente a la denominación de origen protegida Briego de Córdoba y considerado como uno de los mejores aceites del mundo. Desde Andalucía, en Briego de Córdoba, está presente en todo el mercado nacional y es una de las primeras empresas que exporta nuestro oro líquido a más de 70 países de los cinco continentes. Para preservar el frescor y el aroma del fruto, se carga la aceituna y se transporta a la almazara de forma inmediata. Una vez allí, se clasifica y se limpia para pasar en pocos minutos a la amolturación. Es este el momento de obtener el preciado zumo de aceituna. Almazara de Muela cuenta con un sistema único y exclusivo que permite la extracción del aceite sin la aportación de calor o agua al proceso, consiguiendo mantener todos y cada uno de sus atributos, garantizando así un zumo final de primera calidad. El aceite de oliva virgen extra Mueloliva. Mueloliva difunde aroma, tradición y sabor por todo el mundo. Fabrica para las mejores marcas y distribuidores a nivel mundial y además ofrece una amplia gama de aceites de oliva virgen extra propios, destacando Mueloliva clásica. Mueloliva picuda, un aceite monovarietal extraído de la variedad picuda tan característica de estas tierras. Y nuestro producto estrella, Venta del Varón, el perfecto aromatizador. Un virgen extra certificado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, a través de un exhaustivo control y un minucioso análisis sensorial. Productos que están sometidos a numerosos controles de calidad avalados por los certificados internacionales al más alto nivel.